¿Cuál es tu trabajo como antólogo? Bueno, en tu trabajo como antólogo también, que es muy importante, has preparado un par de antologías, entre esas Contar es un placer, que se publica en el año 2007, y que es como una especie de... Tu propuesta es como brindar una especie de panorámica de los nuevos narradores de América Latina. ¿Qué te motivó a proponer esta antología, en la que además se destaca algo que es muy interesante, esta idea del Contar como un placer, que por tanto también significa que leer esa narrativa es un placer? Bueno, tienes toda la razón, esas son dos de las varias antologías que he hecho en los últimos tiempos. Son, por lo general, antologías contextualizadas en el ámbito cubano, es decir, en el sentido de que han sido preparadas más hacia el lector cubano. ¿Por qué? Porque nosotros, el lector cubano es muy voraz, es realmente, y valga la redundancia, muy lector, muy lector. Y en mi práctica, como profesor universitario en la Facultad de Artes y Letras, en la Facultad de Periodismo y en otras universidades, siempre me ha gustado mi programa, estarlos actualizando, tenerlos constantemente activos con lo último de calidad que va saliendo en la literatura latinoamericana. Pero a la hora de los estudiantes ir a buscar referentes para leer, empezaban a encontrarse con determinados espacios que no tienen esa literatura, ¿no? Una literatura, digamos, de la cual yo me nutro mucho gracias a la Casa de las Américas, porque es un centro, digamos, latinoamericano que recibe una gran producción literaria enviada por los propios autores, por instituciones, etc. Entonces, veía que los estudiantes se encontraban con ese obstáculo. Y por otro lado, los propios estudiantes me decían, profesor, ¿por qué no prepara una antología con esos cuentos tan bellos que usted nos ha puesto a leer en nuestros trabajos en curricular? Y entonces, a partir de ahí, nacieron algunas de estas antologías, como el caso de Contar es un placer, cuyo título parte de un principio personal, de que para mí la lectura es un acto realmente del placer más extraordinario. Yo digo que es mi segunda vida, es el espacio donde uno realmente es el territorio más libre que tiene el ser humano. Claro, como bien dices, el placer implica también no solo la idea de una supuesta dicha. Tú eres escritor y nadie mejor que tú lo sabe. Manuel, pero esta antología que tú has descrito muy bien y nos has contado el contexto en el que se da, pero que a la vez yo la interpreto como una propuesta de leer lo que está ocurriendo a nivel de la cuantística en Latinoamérica. ¿Cómo tú interpretas esta práctica hoy, digamos, en este periodo postmoderno? ¿Qué están proponiendo estos nuevos narradores? ¿Qué destacarías de sus escrituras? Sí, claro. Esa es una antología también, volviendo a la primera que mencionas, a Contar es un placer, es una antología que tiene otras propuestas internas. Además de mostrarle a los lectores, a partir de mi propia lectura, un espectro, una muestra, un abanico de lo que hemos llamado la cuentística postmoderna, pero además la cuentística posterior a la postmodernidad. Fíjate que ahí comienzo con autores nacidos en la década del 40, que son la mayoría los que van a integrar la primera jornada de la postmodernidad, después los nacidos en los 60, que tal vez determinan la segunda promoción postmoderna, y ya, posteriormente, entonces introduzco algunas de las líneas más actuales de la narrativa latinoamericana, que ya no son líneas postmodernas, ya no están dentro de esa estética, como es el caso de algunos de los más jóvenes, de Marco García Falcón en el Perú, de Carlos Winter en el caso de Panamá, y algunos otros autores jóvenes, muy jóvenes, nacidos en los 70 casi, frisando los 80, que están en esa antología. Son cuentos que, por supuesto, en el caso de los cuentos postmodernos, que trabajan con toda una serie de marcas que ya conocemos en la postmodernidad, como por ejemplo la obtención, la recuperación del habla popular, de las marcas cromáticas de nuestro pueblo, del desenfado hacia la cultura, de romper con los cánones establecidos acerca de que lo popular no era cultura, ni tenía validez, etc. Es la presencia muy fuerte del feminismo, de la recuperación de la mujer. Yo creo que eso es uno de los aportes más grandes que ha hecho la postmodernidad, la cultura y la literatura de nuestro continente, más que en el mundo occidental industrializado. Yo digo que ese es uno de los grandes logros y lo podemos ver en la mayoría, si no en casi todos los países de América Latina. Y en esa perspectiva publicas en el 2009 una antología que se titula Entre los poros y las estrellas, que es una propuesta en torno a una antología temática, digamos, que trabaja toda la idea de cómo en la sociedad cubana, desde más o menos mediados del siglo XIX hasta, digamos, inicios de este siglo, o XXI, se ha construido la pareja. ¿Qué te suscitó, cómo se origina esta idea de plantearte una antología en torno a este tema de la pareja? Bueno... Y el amor, ¿no? Y el amor, sí. Eso se origina, en primer lugar, por lo siguiente, porque es uno de los temas que yo vengo hace cierto tiempo trabajando con mis estudiantes. Entre los textos que yo le pongo para investigar, para estudiar, tanto en la novela como en el cuento latinoamericano, que, digamos, es mi mayor especialidad, yo, por lo general, uno de los temas que siempre le señalo es una investigación sobre el comportamiento, la presencia, el diseño de la pareja en la cuantística latinoamericana. Entonces, yo quería ver eso también en el contexto cubano. ¿Qué ha pasado con la pareja en la Cuba desde finales de los años 80 del siglo XX a el siglo XXI? ¿Por qué? Porque, como ustedes conocen, la sociedad cubana es una sociedad que se mueve en otro plano político, social, diferente al resto de América Latina, en una sociedad socialista. Entonces, yo quería, a través de la ficción, ver qué está pasando. porque he podido ver a nivel internacional que está bien ocurriendo hace ya cierto tiempo o una evolución del concepto de la pareja como lo teníamos entendido tradicionalmente o una involución del proceso de la pareja. Entonces, en el plano psicológico, sociológico y, por supuesto, literario, me parecía importante que hiciéramos un diagnóstico a partir de la ficción de este problema. De ahí que cuando la antología sale y empieza a presentarse en diversos escenarios del país, en las ferias del libro, etc., en las mesas, en los paneles, estén, allá han estado psicólogos, sociólogos, incluso a veces hasta políticos, más los literatos que, por supuesto, atendemos la literatura. ¿Por qué? Porque es un problema que está interesando a todas las sociedades a nivel mundial en estos momentos. El gran fragmentarismo que está ocurriendo con la familia y dentro de la familia con la pareja. ¿Qué pasa? Que ya no está existiendo el tradicional y prolongado vínculo de la pareja. ¿Por qué cada vez son más las separaciones? ¿Por qué cada vez se aísla más el individuo? ¿Por qué ya existen relaciones consensuadas, no relaciones establecidas? Entonces, son preguntas, retos que yo le lanzo al lector a partir de esas posibilidades. Es un libro monotemático, si tú lo analizas, porque es la pareja, pero no es tal así. A través de cada cuento tú vas observando visiones muy disímiles de la pareja, pero además no solo la pareja convencional, la pareja heterosexual, sino pareja no tan parejas. Ahí te encuentras cuentos de todas las direcciones sexuales, yo diría hasta de trípticos. Ahí hay un cuento que es una delicia, un cuento tríptico, ya no solamente de una pareja heterosexual, sino una mezcla que realmente uno se da cuenta que la realidad es más alucinante que la propia ficción, ¿no? Y todo eso realmente existe en la realidad. Y va, está organizada con autores, digamos, que comienzan desde la postmodernidad hasta autores de las tendencias más actuales en Cuba de la práctica del cuento. Esta tendencia que, digamos, en Chile le llaman la generación macondo, en Colombia la narrativa neurbana, en México la narrativa del cracks, que son ya otras tendencias de la narrativa, no ya postmodernas, porque tienen sus propios conceptos estéticos diferentes. Esto nos lleva a pensar que esa noción que se tenía del amor la aparece en el mundo latinoamericano, en un paisaje más amplio a nivel continental, nos lleva a pensar que hoy en día se están reformulando precisamente todas estas prácticas del amor, esta construcción o de estas nuevas formas de cumplir la pareja. porque hay una construcción, sí. Y eso permite, yo creo que de mejor forma, como pocas disciplinas, quien mejor ha informado de estos cambios, de estas fracturas, es la literatura. La literatura, por suerte. Por suerte, una vez más, la literatura viene a adelantarse a ocultar, a investigar, a representar, a literaturizar los problemas que están ocurriendo en la sociedad. Yo creo que eso realmente es muy importante. Por eso además quise hacerlo, porque es que veía que en los escritores hay esa recurrencia, ya no solo por el problema del amor, que tan importante fue para recuperarlo en la narrativa del boom. ya aquí no es tanto por el puro hecho del sentimiento amoroso, que sigue siendo por supuesto muy importante, es una de las razones de la dinámica de la vida. No creo que hay en esos autores un sentido todavía mucho más amplio del problema. Incluso verlo en el marco de la dinámica de la sociedad en toda América Latina. Después me di cuenta que realmente esto solo no está sucediendo en Cuba, está sucediendo en toda América Latina. se están reformulando los problemas de la pareja. Aquí mismo yo lo he podido percibir en estos días en las conversaciones de los propios jóvenes, etc. Tú te das cuenta que es un fenómeno que está ocurriendo a nivel internacional. Y por supuesto me vino como anillo al dedo el título que es un préstamo que le pedía José Lezama Lima a partir de una expresión cuando él estaba en una de sus entrevistas definiendo la literatura y señalaba que la literatura es un constante enfrentamiento, un constante estar en una lucha cotidiana entre los poros y las estrellas. Emanuel, en estos días que nos has estado acompañando acá todos nos enteramos de que la Academia Sueca le autor del premio Nobel a Mario Vargas Llosa. ¿Qué celebras tú de esta para mí personalmente acierto de la Academia pero como cubano y como un crítico y un estudioso de la literatura latinoamericana? ¿Cómo tú interpretas este momento de la concepción del Nobel a Varguitas como le dice la tía Julián? Bueno, como más o menos traté de aludir ayer en la mesa que estuvimos sobre Vargas Llosa el premio Nobel y su escritura yo creo que es un gran acierto del jurado porque sin lugar a duda Vargas Llosa es uno de los grandes prosistas uno de los grandes narradores uno de los grandes ficcionalizadores no sólo de América Latina es un honor para las letras latinoamericanas pero es un honor para el idioma español para el idioma español pocos escritores han tenido la propia península la propia España desde los 60 para acá como el bloque de grandes novelistas que ha dado América Latina por supuesto son novelistas de novelistas del idioma y creo que la academia ha reconocido fundamentalmente eso el hecho de que estamos ante uno de los grandes escritores del planeta del siglo XX y de lo que va del siglo XXI porque mantiene realmente una una calidad en su escritura que todavía se hace presente eso independientemente de cualquier juicio que lo tenemos de el personaje Vargas Llosa ciudadano que por supuesto comete locuras comete actos que desagradan a no pocos sectores del mundo porque no tienen toda la justicia que debería tener y en muchas ocasiones no porque exprese su punto de vista personal que es respetable como cualquier otro como yo me imagino el respetar al mío pero lo que me llama la atención es que sean puntos de vista en ocasiones muy parcializados cuando hay áreas del planeta que requerirían mucho más el apoyo de su juicio como figura pública que es como figura que los medios la siguen para que precisamente apoyara causas nobles que requieren también su voz pero ese es el otro Vargas Llosa el ciudadano no el Vargas Llosa que yo adoro que yo sigo que es este de la ficción que es este de la narrativa que sigue siendo uno de mis paradigmas escriturarios en este continente Vargas Llosa siempre tiene presente yo diría que me apunte su lengua a Cuba y a tal grado que eso lo lleva en algunas de sus novelas por ese afán militante de su postura política de derecha muy bien definida le lleva incluso a hacer unas intromisiones como autorias que resultan atentatorias al texto mismo como es el caso de lo que ocurre en la novela sobre Flora Tristán y Bogán o en la fiesta de Chivo por ejemplo esta obsesión de Vargas Llosa desborda esa idea del ya incluso de quien tiene una postura política se supone muy fija pero que lo lleva a este plano de esta militancia de como tú decías tener siempre en cuenta Cuba como un gran referente de su crítica mira ese es uno de los temas que a mi me llama sobremanera la atención en el caso de Vargas Llosa como también me ocurrió en el ya fallecido caso de Guillermo Cabrera Infante yo no he visto escritores más obsesionados en el mundo que estos dos autores hacia Cuba bueno a Guillermo Cabrera Infante todavía lo entendería más porque era cubano un cubano que bueno falleció falleció en el exilio en el exterior pero en el caso de Vargas Llosa Vargas Llosa es un peruano entonces Vargas Llosa es obsesivo compulsivo con Cuba mira yo a veces pienso que como ocurre en la pareja para seguir el tema de la pareja dicen que a veces cuando ocurre una separación de alguien que uno quiere mucho uno se pasa de boca para afuera diciendo te odio te odio te odio y yo creo que sin embargo te quiero yo creo que es que realmente Vargas Llosa lo que tiene en el fondo es un enorme amor por Cuba que él sabe que es un desgarrón que él tiene bueno por algunas algunos traspíes que en algún momento dio y yo creo que es una manera en el fondo trato de verlo por el lado más positivo creo que es que en el fondo él tiene un enorme amor por Cuba y no puede estar si no es con esa obsesión eso merecería el análisis de un psicoanalista porque hay que hacer novelas grandísimas novelas grandísimas donde no tendría que figurar Cuba para nada y sin embargo Cuba aparece en un momento determinado de la novela bien queremos agradecerte Manuel tu tiempo el haber compartido estas estas experiencias y estos comentarios esperamos pues tenerte de vuelta por acá en esta nuestra casa bueno pues para mí será un gusto y deseo otra vez expresarle mi más profundo agradecimiento mi agradecimiento martiano además a todos ustedes a la universidad a los medios de la universidad que tan amables han sido también y por supuesto a ti que es un amigo más que ganado en el mundo de las leyes